bienvenidos a su canal linux en casa este es el vídeo número 11 de la serie sobre la instalación de varias distros linux junto a windows 10 la configuración la estoy haciendo en un portátil marca Hewlett Packard G430 no estoy usando ninguna máquina virtual ya están instalados manjaro windows 10 mx linux y linux mint y hoy voy a instalar linux debian 10 buster la usb boteable de linux debian la hice descargando la versión net install o instalación por red en windows 10 con el programa valena etcher los detalles de la creación de la usb los encuentran en un vídeo que dejo en la descripción luego de reiniciar el portátil y de configurarlo para que arranque desde la usb obtengo este menú bienvenida para empezar la instalación de linux debian buster selecciona la primera línea para hacer la instalación gráfica el primer paso como siempre es seleccionar el idioma luego seleccionó el país para que la configuración local sea la correcta y seleccionó el tipo de teclado normalmente se utiliza latinoamericano o teclado en español la primera configuración importante que debe hacer debian es la de configurar la conexión de internet y como casi siempre en debian la tarjeta de wifi no la puede configurar porque falta algún driver o firmware de configuración que normalmente no es libre lo más sencillo en la instalación de linux debian es hacerla por cable de red o por cable físico y posterior a la instalación se configura la tarjeta wifi aquí el sistema está esperando los archivos para configurar el wifi un error común que he visto o que preguntan en los foros es que aquí en este punto le dan continuar observen que está marcada la opción de sí el sistema supone que hemos insertado los archivos para configurar el wifi se va a demorar unos 30 segundos y luego vuelve a este mismo punto lo que debemos hacer es marcar no antes de dar continuar o de lo contrario no podemos salir de este menú y entonces la instalación se va a hacer a través del cable de red o cable ethernet físico la configuración de la conexión de red usualmente es automática por dhcp el siguiente paso es asignar un nombre a nuestro computador que sirve para identificarlo si estamos dentro de alguna red y ahora sigue el paso de configurar los usuarios y sus contraseñas lo primero es asignarle la clave al administrador o root del sistema si dejo este valor en blanco entonces el primer usuario que creamos va a tener privilegio de administrador con sudo tal como vienen o como se configuran ubuntu o linux mint si asignamos una clave al root entonces el primer usuario que creemos no va a tener privilegio de administrador esto parece repetitivo pero lo he visto bastante en foros y en algunas consultas que hacen en la web en otras palabras si vienen de ubuntu o de linux mint y ya están acostumbrados a trabajar con sudo entonces no es necesario asignarle un password a root luego vienen los datos del usuario como tengo una configuración especial en que la partición home está compartida para todos los sistemas linux aquí debo asignar un nombre de usuario diferente a los que ya tengo configurados en los otros sistemas con esto se crea una carpeta diferente para este usuario de linux debian y entonces las configuraciones locales no se mezclan y ahora sigue una de las partes críticas en la instalación que es particionar el disco duro selecciono la última línea para realizar la configuración en forma manual el disco duro interno es el sda las particiones 1, 3, 4 y 5 corresponden a las particiones de windows 10 la partición número 2 es la partición que utiliza el sistema EFI para el arranque del sistema la partición número 6 es la partición de intercambio o partición swap las particiones 7 a la 11 corresponden a las particiones raíz de los 5 sistemas linux que estamos instalando y la partición número 12 corresponde al home de todos los sistemas linux empiezo configurando la partición número 10 el sistema de archivos es ext4 esta partición la podemos formatear pues no tenemos nada en ella el punto de montaje es la raíz hay que dejar marcada la línea que dice se ha terminado de definir la partición y luego dar clic en continuar de lo contrario no vamos a poder salir de este menú luego selecciono la partición número 12 el sistema de archivos es ext4 importante no debo formatear esta partición o de lo contrario pierdo todo lo que he hecho en MX Linux, Manjaro y en Linux Mint y el punto de montaje va a ser el home de nuevo tengo que marcar la línea se ha terminado de definir la partición otro punto importante que hay que tener en cuenta es que la partición número 2 no se debe formatear pues aquí está la configuración para el arranque de Windows 10 tampoco se debe formatear el home como ya lo dije las únicas particiones que se van a formatear son la partición número 10 que va a ser la raíz de Linux Debian y la partición número 6 de la swap o memoria de intercambio aunque formatear la swap nos va a traer algunos problemas a los otros sistemas Linux que posteriormente debo volver a revisar un resumen de los cambios que se van a hacer lo que sigue es seleccionar el país y la dirección IP de los repositorios de los paquetes de Linux Debian se puede seleccionar algún país cercano a donde estemos esto es únicamente si estamos en alguna red y debemos pasar por algún proxy ahora una encuesta que envía estadísticas de la utilización del sistema esta información le sirve a los desarrolladores de Linux Debian y este ya es el último menú antes de empezar la instalación real del sistema aquí selecciono los programas que se van a instalar las utilidades estándar del sistema y el servidor de impresión son prácticamente obligatorias y aquí también puedo seleccionar el entorno de escritorio que quiero Debian trae varios entornos de escritorio como Genome KDE MATE etc. etc. podemos instalar uno o varios entornos aunque no es recomendable instalar demasiados en lo personal en este punto únicamente selecciono Genome y ya cuando esté corriendo el sistema le agrego algún otro entorno de escritorio como MATE o a veces configuro un gestor de ventanas ligero como OpenBox y por fin empieza la instalación del sistema que toma entre 20 y 50 minutos y aquí está el nuevo menú de arranque group que acaba de instalar Linux Debian ahora Debian es el primero en la lista y siguen Windows MX Linux Manjaro y Linux Mint Ingreso a Linux Debian versión Linux Debian 10 Buster a 64 bits con entorno de escritorio Genome instalo el clásico NeoFetch para ver el resumen del sistema y hasta aquí este largo video de instalación de Linux Debian 10 Buster seguirá la configuración y la puesta a punto del sistema muchas gracias y hasta la próxima y a ve